Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de PvP en mi canal, estamos con el Truida en su especialización de equilibrio Y vamos a ver que tal se nos da en esta BG, no son rusos, tenemos los mismos healers, es cierto que nuestro healer va un poquito menos equipado que el suyo No me lo vayas a quitar, no me lo vayas a quitar que un pollo poderoso con esta puede repartir mucha candela Bueno pues vamos a ver que tal se nos da en la BG de hoy, a ver si tenemos suerte Y podemos, no me ha afectado el VL, si si me ha afectado el VL, vamos a ir tirando Moonfire por un lado, por el otro, vamos a esperar, ahí está Ahora ya nos convertimos y damos cañita, ahora si que si, vamos a reventarlo, parece que están cediendo Es más a este me lo voy a cargar, porque es un Shadow Priest y es de las pocas clases que llegado el final, llegado el final de la BG Nos pueden llegar a ganar y la verdad no me gustaría nada que me ganara, menuda hostia se acaba de comer Claro que sí, claro que sí, y tú, a ver, que me sigue pegando tu pet, pero tú no sabes que si me pega tu pet seguramente te comas un instantáneo Madre mía como hemos limpiado Bueno pues ha salido bastante bien este primer choque Daros las gracias a todos por esos 15.000 suscriptores que hemos alcanzado ya en el tema de YouTube La verdad, me quedo cada vez más perplejo de la gran cantidad de gente que está llegando al canal Ojo, a ver, esto lo puedo pillar Y nada, eso, que espero que a la gente nueva disfrutéis de lo que hago Y a la gente que lleváis aquí un tiempo, pues que sigáis disfrutando Que supongo que si lleváis un tiempo aquí, será porque lo disfrutáis, ¿no? Ojo, madre mía Te vas a morir, ¿eh? Claro, claro, si ya lo decía yo, ya lo decía yo, tú también te vas a morir Y encima es tuneado que no puedes hacer nada Si es que no hay manera, no hay manera Mierda ¿Nos han quitado? ¿Qué nos han quitado? Ah, no nos han quitado nada Vamos bien Vamos a irnos al medio porque siempre hay más chichas Más chichas ya en el medio, vámonos para allá Uh, nos han quitado ¿Qué nos han quitado? Nos han quitado nada, ¿por qué? ¿Por qué no se lee? Pone la alianza perdido, no la horda Pues estoy siempre con la alianza Me equivoco Pero bueno, lo dicho, que estoy muy, muy, muy contento Y espero que las cosas sigan así Hoy me ha pasado una cosa Me ha llegado ya el primer spammer El primer spammer de Slytherin a mi canal Diciendo, iba en todos los comentarios poniendo que había llegado a 115k Y bueno, utilizando la extensión Y bueno, he empezado a decir Cuando le he dicho que hiciera el favor de no spamear Porque claro, cuando pone si he llegado a 115.000 puntos en mi canal Y comentarios así es Porque está claro, está claro que sabes Que va a haber un porciento de personas Que le va a llamar la atención Y va a darle a tu nombre Y van a echar un vistazo en tu canal Es una cosa que es obvia No creo que haya que ser muy listo para saber esto Pues cuando se lo he dicho Pues se lo ha tomado mal Eh... Ha dicho que lo estaba spameando No los cojones, ¿vale? Aquí se cree uno que es gilipollas Y luego ya he empezado a decir cosas como que... Claro, un canal más chiquito que el mío Yo he empezado a crecer ya Y sé que estas cosas van a llegar He empezado a decir cosas como que no me merezco lo que tengo En fin, que él se ha tirado 7 horas jugando a Slytherin En fin, las cosas de... Evidentemente no voy a decir que canal es Tampoco vais a ver el canal por mi canal Porque ya lo he baneado No lo he baneado No lo he baneado Simplemente he puesto que sus comentarios no salgan en mi canal Que ven por culo Y evidentemente no voy a decir quién es Que ya lo que falta Hacerle publicidad a un parguelita Pero... Pero eso que es pa' flipar Es pa' flipar porque uno... Claro Es cuando te das cuenta que es un spammer Que ha llegado ahí Porque ha llegado tu video de Slytherin Y se pone spamear Y no tienes ni idea de lo que es tu canal Porque claro, una persona que más o menos está aquí todos los días Y sabe que me tiro 12 puñeteras horas al día Grabando, editando videos, haciendo streaming Pues hombre Que yo no digo que no... Yo jamás voy a decir que me merezco más O me merezco menos Yo me merezco lo que tengo Sin más Eso es así Eso es así Y quien tiene más es porque ha hecho algo que se lo merece Que ha hecho que se lo merezca más Es una cosa evidente Pero hombre, que me digan que no me merezco lo que tengo Llevamos ya un año Un año y cinco meses Con una media Bueno, un año y cinco meses En el canal hay ya 1550 videos 1550, que se dice pronto 1550 en un año En menos de un año y medio O sea que en fin Era una media anécdota Porque estas cosas sé que van a llegar Y cada vez llegará más gente De este palo Pero bueno Es lo que Supongo es lo que ocurre Lo único que haré será Ignorarlos Y ya está Lo que pasa es que como ha sido el primero Pues ha llevado Una Una pequeña Una pequeña aclaración Pero bueno Vamos a seguir con el Con el druida Que tenemos otra vez el superpollo Parece que Que está siendo una maldita paliza Es raro Es raro porque ya sabéis que la horda Últimamente Está yendo bastante mal Está yendo bastante mal Y bueno me alegra Me alegra que al menos Estemos pegando aquí Una pequeña palicilla A estos A estos pequeños seres Lo que pasa es que Claro que es que No estamos pudiendo pegar una mierda Porque la gente Porque no encontramos gente Bueno porque no encontramos gente No porque se están saliendo O sea esto va a ser La paliza O sea lo hemos dejado a 0 puntos No a 0 puntos no Tienen 16 puntos Tienen 16 puntos nada más Lo que si me gustaría es un choque Porque no intentamos un choque Y este tier me gusta mucho Este tier me encanta Las transfiguraciones Dark Souls La setup Si tranquilos Vendrá Vendrá Pero con el tiempo Tranquilos No están atacando Es que no están atacando A ningún sitio Pero a ninguno Estoy por meterme yo allí Mira vamos a meternos aquí a saco Porque la VG va a terminar Siento mucho Hay muchos que Me dicen que cuando las VG son así cortitas Que haga otra Pero Pero Voy a hacer vídeos de una VG A veces duran más A veces duran menos Y tened en cuenta Que es que grabo más vídeos Vale Grabo más vídeos Y en fin Es una manera un poco De organizarme yo Y además No me importaría grabar Porque esta Esta base es muy Muy corta Y de verdad no me importaría No me importaría grabar Otro vídeo Porque no me cuesta Vale Pero hoy Hoy lo tengo mal Hoy lo tengo mal Para grabar Porque tengo muy poco tiempo Voy a Tengo que hacer unas cositas Y voy a Voy a dejar esto Ya me Vale Así que No voy a poder hacerlo Por eso Ojo el daño Madre mía Nos quedamos primero Paliza Paliza Una tremenda paliza Sé que ha sido una VG Cortita Pero espero que la hayáis disfrutado A veces mola Mola ver a la horda Pegar estas palizas Intentaré dejaros otro vídeo más Porque como digo Voy muy 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 justo de tiempo Hoy que tengo que hacer cosas Por casa Y nada Si os ha gustado Intentar darle al botón de me gusta Compartirlo por las redes sociales Dejarme en comentarios De lo que opináis Sobre esta gente Que llega al canal Y en fin Se creen que se lo merecen todos Y bueno Pues el Su estado actual O el no crecimiento De sus canales Es No es culpa de ellos Y no es culpa de Factores externos Y a cosas Como que otra gente No se merece lo que tiene Pero bueno Tenéis la caja de comentarios Para dejarme Lo que opináis al respecto Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Chau Chau